Insumos, equipos y mantenimiento a los distritos de Riego serán las ayudas que recibirán 196 agricultores y ganaderos del municipio de Toro por parte de la Gobernación del Valle del Cauca luego de padecer el intenso fenómeno del niño. Las entregas se realizarán en las próximas semanas por parte de la Secretaría de Agricultura Departamental luego de conocerse el anuncio en el marco del segundo encuentro comunitario del gobierno del Valle realizado en el municipio. Esta ayuda va desde material vegetal, insumos, equipos, un tema para mantenimiento de distritos de Riego y encilaje para el ganado de igual manera le reiteró el respaldo que tenía al señor alcalde Julián para apoyar toda la producción de frutas y hortalizas en el municipio. Asimismo el gobierno del Valle apoyará los proyectos de emprendimiento agricultor que buscan incentivar la comercialización de frutas y hortalizas que los jóvenes cultivan. Vamos a presentar un proyecto para rehabilitar lo que es agronilo junto al alcalde y sacar adelante el municipio, un municipio frutícola, de ocasión agrícola y hay que entrar a apoyarlo. Uno de los objetivos de la administración de Dilian Francisca Toro es posicionar al Valle del Cauca como una región productiva y líder en el país.